Dices Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices Que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir Veos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú Pero tú Nunca te quedas Cuando has calmado ya tu ser siempre te vas Después de azoto cada porro de tu piel Volvís con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Dices Dices Que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir Veos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú Pero tú Pero tú Nunca te quedas Cuando has calmado ya tu ser siempre te vas Te escuchando todo cada porro de tu piel Vuelves con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Aquellas noches de vacío con tu amor Siempre te vas Siempre te vas con él Y a mí me dejas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esas cadenas Te azoto toda tu piel Vuelves con él otra vez Y es así mamita Y yo qué Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esas cadenas Cuando has calmado toda tu ser Quieres romper cadenas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esas cadenas Vienes a darme un segundo de pasión Luego te vas y te alejas Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Nunca te quedas Nunca te quedas Nunca te quedas ¡Gracias!